Justicia por haber, a 10 años y medio, seguimos sin saber, sin saber que empató nuestra hermana. Nuestro pedido solamente siempre ha sido de justicia, solo de verdad y justicia, no de impunidad. Justicia por haber, seguimos reclamando justicia por haber, queremos saber que lo hicieron a ver, no perdí, donde caen, nos seguimos diciendo no a las desapariciones. Nosotros tenemos derecho a saber que le pasó a nuestras manos. Nuestro pedido es de justicia, justicia por haber. A ver si yo pregunto. Justicia por haber, justicia por haber, justicia por haber, justicia por haber, justicia por haber. 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 Justicia por haber.